Estamos muy contentos de recibir a alguien que llevaba mucho tiempo sin venir con un pelo de persona normal. Llevaba un pelo como Cayetano, se había Cayetanao, se había Cayetanao y ahora por fin vuelve Berto Romero. ¡Berto Romero! El viejo nuevo Berto, ¿no? Te llamaremos así. El viejo nuevo Berto. Eh, Rodrigo Cortés, tú sabes que me devolvió la vista. ¿Por qué? Porque se me empañaba las gafas y me dio una toallita de esas que... Tiene soluciones para todo, ¿eh? Sí, dijo, no veo nada, no veo nada, con las gafas, la manjarilla, y dice... Como habla él, no, un momento, tengo algo adecuado para... ¡Pum! ¡Pum! Y ya está. Para mí es como Dios. Sí, 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 es como Dios. Como Jesucristo. Claro. Oye, Jesucristo, ¿qué ha pasado? Pues estaba yo en el camerino disfrazado de Dua Lipa y digo, esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar aquí. Habías entrado en una espiral, ¿no? Sí, yo creo que la crisis... No es la de los 40, ya está encadenando otra. Ya. Es como el puente entre una crisis y otra. Resulta que acabé el consultorio hace cuatro meses, pero han seguido llegando consultas. Que la gente no lo ha entendido, ¿no? Porque yo he creado un vínculo con mis seguidores que va más allá de lo típico. Yo no puedo romper de una forma tan brusca porque se vuelven locos y se les va la puta cabeza. Mira qué reacción tiene esta persona cuando descubre que era mi último consultorio. A ver. A ver qué dice. Vaya puta mierda, macho. Justo estoy viendo el programa en el que sales por últimas de esta temporada y le he pensado, yo, para qué coño estoy mandando el audio... Bueno, para qué coño estoy mandando este audio. Pero es que el anterior tampoco tiene nada que ver. Así que nada, pasa un buen verano y ya... Pues eso. Buah. Qué derrota, ¿no? Está pidiendo tierra. Sí, sí, sí. La gente está perdida. Escucha este. A ver. Esto, ¿sigues haciendo...? A ver. Me estoy con... Bueno, ¿sigues haciendo el chiringuito de Berto o no? El chiringuito de Berto. El chiringuito. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El chiringuito de Berto. Antes había un faro y ahora está chocando sin control contra el arrecife del aburrimiento, la desorientación moral y probablemente la drogadicción. Mis fans me dejan reproches como de pareja. Como si... Mira, escucha. Mira qué cosa más bonita. A ver. Hola, Berto, tío. ¿Cómo estás? A ver si ya te da por contestarme, que llevo toda mi vida escribiéndote notas de voz. Debe ser que mis dudas te parecen una mierda. Hostia. Mis dudas te parecen una mierda. Yo no te lo quiero decir. Oye, oye. Tenía que haber salido de ti. ¿Qué pasa? Que mis dudas no te gustan o qué. Pues sí, seguramente eran una mierda. Bueno, por eso traigo un consultorio especial al que he titulado... Rebañando el plato, ¿vale? Muy bien. Los que he quedado. Muy bien. Venga, primera consulta. Chupando la tapa de yogur, ¿no? ¿También? No, rebañando el plato. Ah, perdona. Si no te gusta el título, te haces tú una sección y le pones el que te salga de loco. Pues me la haré, pues me la haré. Porque si me da la gana, me la hago. Vale, no. Ahora no quiero. Tengo un programa y quiero una sección también, porque estoy loco. Pues sí. Venga, vamos que... Por favor, estoy trabajando. Pero aquí... Primera consulta. Hola, Berto. Hola, Andreu. Saludos desde aquí, de Barcelona. Hola. Tengo cuatro años en España rompiéndome la cabeza, haciéndome la misma pregunta. Cuando voy al supermercado, veo la sopa y una dice... Sopa de ave, pero la otra dice sopa de pollo. Mi pregunta es... Berto, solo tú me puedes ayudar. ¿Qué diferencia hay entre la sopa de ave y la sopa de pollo? Pues mira, la sopa de ave es de paloma. Momento, que no ha acabado. Sopa de ave es de paloma. Y la de pollo, de pollo de paloma. Siguiente consulta. Muy bien. Hola, Berto, Andreu. Tengo una duda. Ahora con la moda esta de las chavalas que tienen las uñas que les miden como cuatro centímetros, yo... A mí solo se me puede venir una cabeza. Y es la pedazo sangría, de acuerdo, que puede generar el día que a una de estas chicas le pique de verdad el culo. Así que yo pienso que deberíais aconsejarnos para ver qué cojones hacemos. Eh, venga. Pero primero... ¿A qué a alguien le importa eso? Y tartar de culo. ¿Pero qué dice, hombre? Pues mira, este es el contenido feminista que necesitábamos. Ahí tenemos un nuevo aliado, amigas. Es verdad que los tíos, desde nuestra básica mentalidad, cuando vemos eso... Freddy Krueger. Sí, pensamos, joder, la manipulación ahí de todo tipo de productos, ¿eh? Pero has visto que no juzgaba la estética. Se preocupaba por su salud. Claro, claro. Eso es que los hombres estamos cambiando. Lo que tiene que ir bien la uña de cuatro centímetros es para sacarte la cera. Porque te la saca como la... Hostia, qué cerdo eres. No, perdona la cosa. Bueno, vale. Pero te la puedes sacar como la paga de un panadero, ¿eh? Os quiero decir. Tal como entra... Ahí te sale una baguette. Oye, ¿hay alguien sobreactuando? Sí, eh. ¡Oh, oh, oh! Es una uña larga, coño. Bueno, pues ya está. Bueno, ven. Bienvenido al mundo. Si es que de uñas largas, yo sé, Berto. Sí, joder. Entonces ahí me he negociado. Vale. Sí, siguiente consulta. Venga. Tengo varias consultas. La primera. ¿Por qué tenemos la imagen de una caca, de una mierda, con esa forma, ¿sabes? La forma característica si realmente nunca he visto una caca que salga así, ni de perro, ni de humano, ni de nadie. Entonces, no entiendo. Ya. Sí. Pues, bueno. Perdona, yo te mandé una el otro día, una foto, ¿te acuerdas? Ah, pensaba que era una mierda. Sí, no. Te mandé una foto de una caca perfecta, que era como un helado. Pero no son... Sí. ¿Te acuerdas o no? Estaba bien, no estaba mal. Estaba guapa. Pero ella, claro, dice... Sí, tenemos esta relación él y yo. Sí. Porque esto es así porque la primera persona que cagó le salió así. Salió perfecta. Claro. Como un simpático sonriente y perfecto merengue marrón. Pero claro, porque claro, como era la primera vez que el culo cagaba... Sí. Pues el culo se quiso lucir. Ya. Luego ya, claro, cada día dos, tres y hasta cuatro y cinco veces que hay gente que caga más que come. O sea, hay gente... Esa gente que es muy delgada, que son como un galgo. Sí. Esa gente caga su propio peso cada día. Ya, ya, ya. Pues eso es... Bueno, no conozco estadísticas, pero vamos... Claro. Sí, sí. Si no, ¿de qué? Porque la comida queda el nutriente solo, como cocaína. Ya, ya, ya. Pues eso es una bendición. Ya. Pero ya, a la que el culo empezó a cagar, a cagar, a cagar, pues... Y en una expresión que igual no es la más adecuada en este momento, el culo las hace como churros. Vamos a ver que las... Venga, va, venga. Siguiente consulta, que esta os va a gustar. A ver si subimos el nivel, ¿eh? ¿Qué nivel? Hola, Berto. Soy Sara, de Guadalajara. Y verás, quería comentarte mi caso. Yo hace unos meses fui a donde unos amigos que tenían un perro que acababa de empezar con el celo. Y yo esa semana justo estaba con la regla y se ve que el perro pues olía las hormonas y estaba muy entusiasmado conmigo. Y hace un año y pico me compré un conejo, un macho, que también cuando se puso con el celo, pues también se entusiasmó mucho conmigo hasta el punto de que un día le cogí en brazos, se emocionó mucho y se me corrió en el hombro. Y bueno, no te preocupes porque ahora está castrado y eso ya no pasa. Pero quería que me echaras un poco de luz sobre el asunto porque no sé qué puede estar pasándome con los animales. Un beso y muchas gracias. Muy bien. Estas son las preguntas que tú has creído que había que recuperar, ¿no? Estas son las que he seleccionado de las que sobraban. O sea, es como... Sí, sí, rebañando, rebañando, sí, sí. Ha sido ingrato, lo reconozco, esa imagen, ¿no? Ese conejo en el hombro. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pam. No queríamos llevarnos esa imagen a la cama, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Ya, ya, ya. Sara, no sé qué decirte. Debe ser duro vivir día a día sintiendo que un animal se te quiere follar. Ya. Supongo que eso debe ser lo que siente mi mujer. Ya. Ha habido duda, ha habido duda ante el aplauso. Ha habido duda, porque cuando yo lo escribía también he pensado, no sé si se entiende bien este chiste, pero hay una imagen, hay algo. Has transmitido lo mismo, ¿eh? Hay algo. Sí, sí, sí. No creas que no me he dado cuenta de que era Sara de Guadalajara, y eso es lo que más me ha gustado. Sara de Guadalajara. Ojalá todos los que me mandan audios rimaran. Sara desde Guadalajara, desde León, Ramón, desde Barcelona, Mariona, desde Ourense, un forense. Muy bien. Desde Murcia, ojalá rimaran. Ya, ya, ya. Ojalá rimaran. Venga, muy bien. Bueno, eh... Hay que la pillar. Una persona me envía una imagen que considera divertida y la comparto. Es esta, es una caja de Voltaren, 50 miligramos, y señala mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Ya. Yo estoy de acuerdo en que, claro, con mantenerlo fuera de la vista ya estaría. Sí. ¿Sabes? Claro. Pero a mí no me parece muy gracioso. Ya, ya, ya. A vosotros tampoco veo. Bueno, no mucho, la verdad. Me preocupa más de la caja otra cosa que es lo que pone más arriba. A ver. Que pone comprimidos gastroresistentes. Ya. Esto me parece una irresponsabilidad. Ya. Porque ¿con qué los dijeron? Claro. Con los pulmones. Claro. O sea, si a algo no quiero que sea resistente, es al estómago. Claro. ¿O qué va a hacer? Va a pasar y lo voy a cagar tal como ha entrado y ¿cómo me va a curar? Hablando con la gente de dentro. Hablando con los órganos. Sí. En lo que pasa, oye, curarle, eh, quitarle el dolor. Dejas producto o no, no, no. No, no, yo soy gastroresistente. Yo voy a salir y luego clink, clink, clink en la taza. Como cagar una bala, ¿no? Como cagar una bala. Uy, uy, uy. Pocas veces se ha producido eso. Ya, ya, tío. Es verdad, porque la gente no, la gente ya no caga balas. No, 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 ni miras tampoco los prospectos, ¿no? Porque al final no te meterías nada, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? No te sigo ahora. No, si ya estoy acostumbrado en la radio, que yo hablo y no me escucho. ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Eh? Bueno. ¿Dónde hay una radio ahora? Pues las cosas que hacemos juntos. Esto en la tele, no mezcles cosas. Ya lo que sé. Es como ese que tiene una tienda y mezcla el dinero de la tienda con el de casa. Eso es diferente. Yo que sé, que cobra el tabaco aparte, ¿no? Creo que es igual. Que nada. Venga. Venga. Siguiente consulta. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Soy Sara de Málaga. Y aquí os traigo una pregunta, pero un poquito más enfocada para Andreu que para ti, Berto. Vale. Pues aquí te la dejo reservada para cuando Andreu haga un poquito su sección. Vamos a ir por la siguiente consulta. ¿Qué? No. No, 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 no. En mi cara, eso en mi cara. Bueno. Te lo envío a tu consultorio, pero esto no es para ti. Pues que lo haga en la radio, tanto que habla de la radio. Vale, vale. Pues oye, compañero, apuntad, por favor. Yo voy a hacer una sección que se llama Chupando la tapa, que es lo que él no ha querido y que iba para mí, lo hago yo. Y aquí que se siente quien sea. Es igual, no va a hablar tampoco. Vale. Bueno. Siguiente consulta, que venga va, que tengo más. Hola, Berto. Hola, Andreu. Bueno, os comento aquí una duda que tiene mi pareja. Esta chica es de Madrigueras, un pueblo de Albacete, y se va a ir a vivir a Madrid. Entonces tiene una duda que le ronda la cabeza. Y es que quiere saber, bueno, yo vivo en un noveno, y quiere saber si cuando pides una pizza al Telepizza, el repartidor te sube la pizza a casa, o tienes que bajar tú a por ella. Ale, ahí os dejo que resolváis la duda. Pero, ¿en serio? ¿En serio dice pizza? Pizza. ¿Y Telepizza? Sí. Escucha. Cuando pides una pizza al Telepizza... Ya. Pero esto, ¿en serio? Sí. O sea, ¿hay gente que lo dice en serio? Sí, 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 sí. Yo pensaba que la gente lo decía de cachondeo, como cuando invitas a Chiquito, que dice, ¡comorl! Pero tú sabes que en realidad no es comorl, sabes que es como, pero dice comorl de WhatsApp, pero pizza, como la productora de dibujos animados. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pizza. Dice pizza. Claro. Bueno, mi suegra dice picha, ¿eh? Lo veo mejor. No picha tan así. Porque por lo menos, si se equivocan, se come algo caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Entero, de Movistar Plus. Entero, de Movistar Plus.